En la localidad de Usme se tiene proyectada la entrega de 847 mercados y kits de acero. Regálame una firmita por acá, por favor. Ahí sale con el cuarto, mi hermano. 380, listo. Mi Dios los bendiga, muchas gracias. Mi nombre es Johanna y muchas gracias a la alcaldía por la ayuda que nos brinda. De esta manera el IPES acompaña estas acciones interinstitucionales que vienen liderando la alcaldía local. Juntos nos cuidamos.